El llamado es a las Naciones Unidas. Aquí se habla de la ayuda humanitaria. Aquí se habla de la entrada de la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria que ha entrado en nuestro país se ha manejado a través de las agencias de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que nosotros estamos exigiendo desde la Comisión de Familia? Que haya contraloría, que haya control sobre esa ayuda. Nosotros le hemos preguntado a UNICEF qué ha mandado el JM de los Ríos. ¿Dónde está esa ayuda? Y si aquí yo tengo, volvemos a repetir, dos bolívares, tres bolívares para ayuda humanitaria, ¿qué es la prioridad para ti? Como Naciones Unidas, reúnete con la gente que hoy está padeciendo esa emergencia humanitaria. Aquí se está violando el principio tanto de la Convención como el artículo 78 de la Constitución. El de la prioridad, el que los niños son prioridad para el país. No son prioridades ni para el país y tampoco son prioridades para las Naciones Unidas. Porque vamos como nuestros niños hoy. De simples cosas, con un examen de sangre, a cosas importantes, como 500 niños solos en Perú, 700 niños solos en Colombia. Nosotros queremos saber el estado de nuestros niños.